Mujer 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 Sampai Mujer Mujer Sampai L priced Perm不用 Mujer Tapi Sem不到 Mujer Di mandi yang kukuri, mija wangakubak Carayana casi ya Se haja lunak Malah Na 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 Oh 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 Se haja lunak Jala un mar Don cap a duang seguro Padosen Y miru nyo lagi, Padosen Padosen, Padosen A no ser A no ser A ver con Dios Esta tiene que chanar Menisa que pop Como una anana A no ser A no ser Dios, Dios, Dios 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 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!